este es el famoso gusano, gusano de dragón, gusano de dragón véanlo, conózcanlo, es un animalito inofensivo, claro que él pica, pero si no lo tocan y no lo molestan él es inofensivo, totalmente inofensivo, el gusano dragón, conózcanlo este es el famoso gusano, este es el famoso gusano dragón, que habita aquí en el eco para que lo oyen, muy hermoso animalito, véanlo, que tiene bigotes, véanlo, tiene cola como dragón y adelante parece un leoncito, el famoso gusano dragón y así es el famoso gusano, que hacía un leoncito, véanlo, que hacía un leoncito,